Y vamos, carretera de Metapán a Santa Rosa. Haces felices mis días, yo no sé qué piensas hoy, que conoces mi pasado. Soy un fracasado en el amor, y tú nunca has amado. Por eso me tengo que ir de aquí, pues algo me está pasando, yo no sé si es algo lindo que veo en ti, o me estoy enamorando, yo me he hecho cobarde esta guerra de sentir. Vamos a Pahuilapa. Pues siempre me llevan a sufrir. Quisiera abrazarte, me lo puedo. Pues siempre me llevan a realizar esta ilusión tan prohibida. Aquí está el puente, el río de Tahuilapa. Y el puente de longitud del norte sobre el río, río Tahuilapa. Por eso me tengo que ir de aquí, por eso me tengo que ir de aquí. Pues algo me está pasando, yo no sé si es algo lindo que veo en ti. Ahí pasamos a la salida para la isla. Ahí pasamos a la salida para la isla, a la derecha. Ahí pasamos a realizar esta ilusión tan prohibida. Aquí vamos ya casi bajando a la ceibita, San Juan Las Minas, donde está el desvío para San Juan Las Minas. Ahí pasamos a la ceibita. Ahí pasamos. Ahí pasamos a la ceibita. Aquí vamos a realizar esta ilusión tan prohibida. Y a la izquierda, a la derecha, a la celista y a la izquierda para San Juan Las Minas. Y aquí vamos ya para Puyllizcat, Puyllizcat. Ya está, el pinalón arriba. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda y tú lo verás, maldes mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero clavarás, vete olvidando, esto que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura y que verás. La idea es de tener memorias, que miremos cómo se mantiene esto a través de los años. Pues ahora esta carretera como está nueva, posiblemente se ve bien. Y pues ya, el pintado se va deteriorando porque no hay mantenimiento. Se andan sopes arriba. Ahora muchos camioneros usan esta ruta, viaja a Chalatenango, a Metapán, a Saltano. Ve que la carretera está bien mantenida. Pero recuerda, nada es perfecto y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando, es lo que hoy dejas y que le cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Pero recuerda, nada es perfecto y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Ve que los cielos un poco nublados y despejados al mismo tiempo. Ahorita vamos ya por Cullizca, casi. En el delante creo que está el desvío para Cullizca. Queda la parada, Cullizca a la izquierda. Y luego, piedra parada. Piedra parada a la derecha. Por qué callar, si hay tantas cosas. De qué contar, algunas de ellas, otras hermosas. Por qué callar, si de tamaño. Cullizca a la izquierda. Una pasarela. Cullizca a la izquierda. Y piedra parada. Las marías. Cacerillo a la amarilla. Vamos a ver que le dejan la derecha. Aquí ya terminamos la cuesta y ahorita vamos en bajada ya. No es de canciones, pero era tanto el mundo de mis ilusiones que me vencieron. Que tanto fuiste para mi vida y que desiste, que la dejaste tan con tu vida. Vamos ya, hasta abajo, hasta llegar al río Lempa. Cimarron para arriba. Chaguitón. Chaguitón. Aquí se nos fue el sol. Ya, hasta el Mazatano, enfrente, hasta arriba. De ahí para abajo, la nueva construcción. Aquí se nos fue el sol. 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 Después de vivir tan solo En mi vuelve a despertar Con una obsesión inmensa El sentimiento de amar No puedo negar que ahora La tormenta se acabó Que vuelve a brindar el tiempo Que un día oscureció Me volví a acordar de ti Cuando cada pared está que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril Allá se alcanza a ver el puente El nuevo puente que está sobre la carretera nueva Logitud del norte Logitud Logitud Se penetraba un poco la lengua Esa es la carretera nueva Que cruza O se atraviesa con esta página Hacia nueva construcción Relacionando hacia acá El puente El puente delante Pueden ver como está todo Ahí arriba Y aquí a la derecha para Santa Rosa Y luego para el pesajitre Y aquí hay quien está Aria Cuando vea la pared ya que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril Y a la vida les dio un hermoso par de miel